¿Qué onda racita? Pues ya llegamos a entrenar. El día de hoy en The Perfect Miss te mostraremos a Mayra Valencia de Nuevo León, suplente de Mexicana Universal 2022, que continúa en actividades y en preparación, y la cual nos encantaría ver en algún otro certamen internacional. Y también les comentamos que Frida Reynoso de Coahuila fue elegida por los fans como la Miss Tocuyo, el cual es un premio honorífico, el cual se da a una candidata que no pasó al top, pero fue del agrado de toda la afición. Y estas son las fotos oficiales de Itze García de Colima, la cual va a representar México en Miss International 2023. Irma Miranda, la natural y bellísima ganadora de esta edición de Mexicana Universal 2022, buscará hacer historia para su país y lograr la cuarta corona universal para México. Y recordemos que han habido sonorenses que anteriormente han representado México en Miss Universo. Por ejemplo, en 1980, Ana Patricia Núñez Romero. En 1986, Connie Carranza. Y en el 2000, Letty Murray. Y ninguna de ellas logró clasificación. Por lo tanto, Irma Miranda buscará también hacer historia para su estado sonora. Y a continuación, veremos la entrega del último charm para Irma Miranda, Mexicana Universal 2022. Y también veremos el buen inglés que ella tiene. Por esta dinámica de los charms y de todo lo que ha significado, a Irma le falta uno, le falta el charm de la corona. Le falta el charm principal. A ver, a ver, a ver. Para que compreses tu pulsera. Hay más cámaras que en el evento. No, no, tampoco discúlte de mi vida. ¡Wow! ¡Qué chance, su parón! ¡Bravo! 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 Y quien también busca hacer historia es Diana Robles, quien representará México en Reina Hispanoamericana y buscará esa histórica tercera victoria para México de forma consecutiva. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. Y regresamos con el pie derecho. Ahorita voy a un ensayo para una pasarela que tendré la siguiente semana. Pero sí me di mis días de vacaciones, la verdad, sí, llegué cansada. Sinceramente no. Yo me imaginaba hasta el top 10. Y ya cuando me enteré que del top 15 sigue hasta el top 5, pues dije, uy, no, voy a durar muy poquito. Pero me mantuve optimista y se logró. Muy feliz, muy agradecida. Para mí es un honor el poder ser México ante el mundo. Y ya lista para que esta preparación comience y representara México como se debe. Tengo varias preguntas así y sinceramente no me siento presionada, pero sí sé que no será una hazaña fácil de lograr. Así que, como se lo dije a varios, se los repito a ustedes, voy a dar lo mejor de mí. Vamos a lograr esa triplete, vamos a hacer historia. La cena donde hubo karaoke, la verdad, me divertí muchísimo. La grabación en el desierto con las jeeps y todo, que me encantó esa experiencia. Y el rally cultural, que fue donde me lesioné, pero yo disfruté mucho esa actividad. Sinceramente es que me hubiera preparado más en las áreas de oportunidad que ya tengo bien identificadas. Sinceramente no tuve una preparación específica para el certamen. Todo fue con base a mi experiencia previa que tengo en el mundo del modelaje, en el cual ya tengo 10 años trabajando, pero yo nunca antes había tenido la experiencia de estar frente a una audiencia, frente a cámaras y hablar. Y ya que llegó la ronda de preguntas, me puse nerviosa, no lo pude controlar. Digo, soy humana, a todos nos pudo haber pasado. Claramente me hubiera gustado haber identificado esa área de oportunidad antes de llegar a ese punto. Pero bueno, uno no es lo que le pasó, sino lo que decide hacer después de eso. Y créanme que ahora mi enfoque para reina hispanoamericana es ese. Voy a trabajar muchísimo eso, que de hecho ya comenzamos la siguiente semana. Luego, como fui transcurriendo la concentración, ya hubo como más acercamientos y así. Y fue bonito finalmente. Pero sí, con otras hice gran amistad, que a la fecha es bonito. O sea, seguimos platicando y así. Y que te digan, ay, cuando quieras puedes ir a tal estado. Pues es muy lindo. Igual ellas saben que aquí en Tabasco tienen su casa. Y ahorita justo estábamos... No, creo que fue ayer. Sí, ayer estábamos platicando de cómo las habían recibido. De todas... Algunas sí me sorprendieron. Que llegaron y ya tenían sus maletas desechas. Y yo apenas terminé ayer de encontrar qué cosa era para cada qué. Pero me gustó, ¿saben? O sea, igual fue... O sea, para mí hacer las maletas fue como... ¡Guau! ¿Cuándo voy a usar esto? ¿Qué estará pasando en este momento? Y así. Este, me ayudó mi mamá y la señora que aquí ayudó en mi casa. Pero... Ya al deshacerlas fue como... ¡Ay! Cuando usé esta ropita grabé el beauty. No sé. Saben, fue bonito. Este, igual ya deshacerlas por completo. Es como, bueno, ya. Borrón y cuenta nueva. Lo que sigue. Y... Y sí, o sea... La verdad es que cuando yo no quedé en el top... Pues sí fue como... A ver, ¿qué está pasando? O sea, debe haber un error. Esto no está bien. Y enseguida sí sentí como... Como que empezaba a respirar muy rápido. Y me sentí mal. O sea, hasta dije... No voy a hacer que me desmaye aquí. Porque no puede ser. Este... Pero ya. O sea, me acuerdo que salimos. Todo fue como muy rápido. Este... En el momento que luego hubo un problema con otra niña de ahí. Que sí la habían llamado mal. O sea, ahí sí fue un error. Dije... Chansi, conmigo hay un error. Pero luego yo sabía que no era un error. O sea, como que... Ya no iba a poder... Ya no podían haber más errores, pues. Y me enojé. Este... Estaba furiosa. Pero igual luego escuchaba yo... O recordaba más bien a las personas que habían estado conmigo. En ese momento me acuerdo que fui a ver mi teléfono. A ver qué me decían. Y sí había muchos mensajes de que... No, Pau. Tú merecías estar más adelante. No puede ser que esto y lo otro. Y se siente como... Sí se siente feo, pues. O sea, no lo esperas. Pero igual, o sea... En ese momento yo tenía varias de mis compañeras que... Estaban conmigo, ¿no? Entonces... Fue como... Entre todas... Nos consolamos. Y sí fue... Pues hasta eso lo va a recordar bonito. O sea, sí me imagino... Eh... A Paola en... No sé... En 20 años. Y voy a decir... Ok. Dio todo de ella. Esa Paola. No dejó nada. Porque ni dejé dejar... Olvidarme. Sentir hasta la tristeza. Que es muy válido. O sea... La tristeza. El enojo. Yo me sentía furiosa. Y... Y se valió. O sea, fue muy válido que lo externara. Y la gente me preguntaba... ¿Qué tienes? Y yo... Es que estoy furiosa. O sea, la verdad... Estoy muy furiosa. Soy muy triste. Creo que no merezco esto. Y... Y es parte del proceso. Y es parte de ser una mujer real. Que creo que fue algo que... Un tema... Que hablamos en toda la concentración. El ser mujeres reales. En no estar acartonadas. El... El mostrarnos tal y como somos. Y... Y eso sí me deja. Eso sí me deja la... Toda esta experiencia. Finalmente. Que... Que no importa. O sea, no importa que te digan... Fulanito Pérez o... Menganito. O sea, no importa. Lo... Lo que importa es como tu decisión. O sea... Eh... Si traigo un pein en la mano. Tu decisión. Y por qué lo estás haciendo. Y también tu responsabilidad. De el resultado que esa decisión haga. En ti. Y en tu entorno. Entonces yo creo que tomé muy buenas decisiones. A lo largo de mi concentración. A lo largo de mi preparación. Eh... Aprendí muchísimo. Incluso hasta el último momento. Que fue prácticamente pues el momento de la final. Eh... Y sí me sentía tan preparada. Que hasta incluso me acuerdo de las preguntas. Cuando las estaba haciendo. Y era como... No, es que esta pregunta ya la había contestado. En mis clases de expresión verbal. O... O también. Me acuerdo que... Que cuando las estábamos practicando. Porque las practicábamos entre nosotras. Era de que... Ay... A ver yo. Yo voy. Dime. Y... Y así. ¿No? Entonces me acuerdo que en la final. Cuando... Empezaron a decir las preguntas. Yo estaba sentada al lado de Yucatán. Y... No. Hoy era Sinaloa. No me acuerdo. Pero estábamos escuchándolas. Y las dos así. De que contestando entre nosotras mismas. Lo que queríamos decir. Y es feo. Pero a la vez. Te demuestra que tan preparado estás. ¿No? Preparada. Porque... Yo sentí esa impotencia. De que yo quiero estar allá arriba. Contestando. Y que me pregunten lo más difícil. Porque... Lo puedo hacer. Y es feo. Pero bueno. Igual ahí entra la parte de canalizar tus emociones. Y creo que estoy en un momento. Pues muy importante en mi vida. O sea. A los 22. 23 años. 24 años. Tienes como todas las energías. Para destrozar. Y volver a ser el mundo. Entonces. Pues no me voy a caer con las ganas. De... De demostrar lo que puede ser Paola. Obviamente en otra plataforma. O sea. La verdad es que me han preguntado. De que... Ay. Otro certamen de belleza. Ay. Vuelvo a participar en Mexicado Universal. Ahorita digo que no. Porque si no. Ya. O sea. Ya lo probé. Me gustó. En mi en vivo. Después de la final. En mi cuenta personal. Yo les decía de que... He sido todo lo que he querido. O sea. He sido bailarina. Y no solo me he quedado como en el cuerpo de baile. Sino que sí he logrado hacer papeles que me han gustado. Y me los he puesto como meta. También patiné. Competí. O sea. La parte igual de nutrición. Ahorita incursioné en esto. Me gustó. Di hasta... Di todo. Pero pues ya. La vida igual me está enseñando lo que significa perder. Aunque realmente no pierdes. Porque yo gané muchísimo. Más bien no ganar una corona. Pero creo que gané más que una corona. O sea. Gané el reconocimiento de todos ustedes. Porque yo parte igual de lo que tenía miedo. Era de que la gente me pusiera comentarios muy feos. De que no diste todo. O no sé. O le faltó esto. O le faltó lo otro. No digo que no haya. Pero sí veo que va mucho a mi favor. O sea. Va mucho a... No. Lo hiciste increíble. O sea. Y eso es muy bonito. Porque no solo es mi reconocimiento. Sino también su reconocimiento. Y creo que lo que se ve no se juzga. Entonces. Muchas gracias igual. Y pues ya. Prácticamente mi vida. Pues ahorita toma otro... Otro giro. Ya viene la maestría. Este... De hecho. Les digo. Ya viene la maestría. Pero no he visto nada de la maestría. Porque sí. O sea. Llegué a mi casita. Fue como deshacer maletas. Dormir. Descansar. Estar con mi familia. Con mis perros. Este... Y se me han ido los días volando. O sea. Volando. Porque entre que sí estoy triste. Porque obviamente estoy triste. Y entre que hablo con mis compañeras. Y quiero dormir más. Entonces sí ha sido un cambio. Pero los cambios son buenos. Entonces por ahora me queda continuar bien. Todo... Pues todo este proceso. Porque sí. Ya fui a competir. Ya este... De mí en la competencia. Pero... Pues me toca entregar corona. Y... Y claro que tengo... Algo que compartirle a esa niña. Que le toque estar en mi lugar. Pues es una experiencia. Que finalmente sí. Cada quien. Porque mi experiencia no es la misma. La de otras reinas. Cada año creo que es indiferente. Tanto la generación. Como tal cual. La concentración. Cada quien la vive diferente. Y creo que... Es... Es importante ¿no? Que la nueva niña vaya preparada. Por cualquier circunstancia. O sea. Porque puedes mandar a... A otra andramesa. O sea. Yo pienso. Y aún así. O sea. Si simplemente. No es lo que buscan. O no es... Como... La perspectiva que tienen. Pues no... No avanzar. Y uno como ser humano. Tiene que estar... Dos pasos adelante siempre. O sea. Dos pasos adelante siempre. Y en cualquier escenario. O sea. En mi caso. A mí me ayudó. Porque yo sí lo pensé. O sea. Antes de la concentración. Antes de la concentración. Antes de la gran final. Yo sí dije. Ay. A ver Paola. Pueden aquí pasar solo dos cosas. Una. O que avances. Y hasta incluso ganes una corona. O que de plano te quedes. En el primer grupo. O sea. Sí puede pasar. O sea. Yo me acuerdo muy bien. Que un maestro de probabilidad. Siempre nos decía. Nada es imposible. Si nunca se intenta. Hacer la probabilidad. ¿No? Hacer el... El tirar los dados. O tirar lo que sea. Entonces. Pues la probabilidad. Ahí va a estar. O sea. Puede haber una opción. Para cualquier lado. Y sí. O sea. Finalmente. Sí hubo una opción. Por algo pasan las cosas. Eso estoy 100% de acuerdo. Este... La verdad es que sí. Me da todavía como... Como nostalgia. Y sentimiento. Y furia. Y enojo. Y estrés. Y frustración. Y muchos sentimientos más. Cuando por ejemplo. Veo los videos. O veo las fotos. Y es como... Me veía muy bien. Me veía muy bien. Nunca. Nunca vieron en mí. Creo que... Este... En todas las fotos que me han mandado. Pues una cara. Así como... De no querer estar ahí. O nada. O sea. Nada. Yo estaba... Yo sí recuerdo todos los días. Y fue como... ¡Ah! Qué bonito la pasé. O sea... Sí di todo. Me voy plena. Pero a la vez es como... ¡Ay! Qué triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Pero bueno. La cosa es que... Pues estoy feliz. Ahora ya. Regresando a mi casita. Y voy a empezar a leer. Porque la verdad es que se me ha olvidado que hay comentarios. Este... Y bueno. O sea... Hola Pau Saludos desde el Estado de México. ¡Hola! Igual me emociona porque entre nosotras... Eh... Las participantes pues ya hemos hasta planeado de que... ¿Qué vamos a hacer? Este... Dejaste en alto Tabasco. Tú mereces clasificar al top. Pues yo igual lo pensé. O sea, yo... Yo... Estaba dentro de mis opciones más probables. El que seguro clasificara. Pero ni modo. O sea... Ni modo. Me quedó con... Me quedó con la única vez que te vi saliendo de la final. Eres del mundo. ¡Ay! Gracias. Merecías ese top e incluso corona. La comunidad de pacientes con cárcel contigo hasta el final. Por siempre, Paul. ¡Ay! Gracias. Gracias. A ver... Este... Estabas en mi top y te quería ver en hispanoamericano o latinoamericano. ¡Ah! Eh... ¿Qué le dijiste a Melisa desde que no pasara al top 5? ¿Qué te dijo cuando no pasaste? ¡Ay! Cuando Melisa no pasó al top 5... Este... Yo le dije... Lo hiciste muy bien. O sea, no tienes por qué mortificarte porque ella sí estaba como... Cuando no pasó al top y bajó. Porque te bajan todas. Fue como se quedó así. Medio... Pues en shock. Yo igual cuando... Cuando no pasé al 15... Bajé pues triste. O sea, bajé de que... Bueno, no. Bajé enojada. Yo ya estaba enojada. Creo que hasta echaba llamas. Literal. O sea, yo estaba de que... ¡No puede ser lo que me están haciendo! Me acuerdo que... Incluso cuando pasó el desfile de traje de baños... Fui la primera que salí. Tenía que salir con mis otras dos compañeras. Pero ellas igual estaban un poco distraídas. Entonces... A mí me dijeron. La indicación fue... Tiran la música y empieza el desfile con las que no pasaron. Entonces tiraron la música y salí. Pero yo estaba tan enojada que ni siquiera había mis compañeras que se habían esperado un poquito más. Entonces pues yo salí así enojadísima en chinga loca. Y me gustó. O sea, de hecho, vi esa pasarela hace poco porque no quería igual ver como los videos. Porque me daba sentimiento. Y ya. O sea, dije, pues no me salió mal. O sea, hasta incluso creo que ha sido de las mejores pasarelas que he hecho. Con todo y el pichiturco. Porque así se llama la tela que teníamos arriba. Que nos dijeron. Pero no se la quiten. Y a la fecha digo, ay, me lo hubiera quitado. O sea, tanto que le eché ganas a la parte física en mí de que comer siempre bien. Este, hacer ejercicio. Que no era lo que empezó cuando empezó la concentración. O sea, en general yo antes de todo esto siempre he sido una niña que va al gimnasio. Que hace ejercicio. Pues nutrióloga. No me alimento mal. Y sí, o sea... Pero bueno, ya. Este, no necesito demostrarle nada a nadie. Y sí, me acuerdo que salí antes. Me gustó salir antes. Y después regresé para la pasarela de desfile de noche. Ah, y ahí fue donde Melisa me dijo, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y yo, estoy muy enojada, estoy muy enojada. Y ella me dijo, no, ¿por qué no pasaste al 15? O sea, como si yo tuviera la respuesta. Pero ya, no pasó nada ahí. Este, después cuando la pasarela de desfile de noche. Sí, me acuerdo que José Quiñones, el de pasarela, me dijo, Paola, ya, regresa, te necesito aquí. Y yo estaba de que... O sea, a mí sí me decían, golpearle a alguien, lo golpeaba. O sea, yo sí estaba muy enojada. Y me dijo, este, ya, no puedes estar en otro lugar. Yo, a ver, es que no estoy desconcentrada. O sea, me estoy buscando como mantenerme en mis cinco sentidos, en mi ser. Porque estoy muy furiosa. Y ya fue que me dijo, no, ya sé, yo te entiendo. Yo igual estoy muy furioso, pero no pasa nada. O sea, tú demuestra lo que puedes hacer y todo esto. Y ya, o sea, igual me gustó mucho la pasarela de desfile de... La pasarela, la pasarela de traje de noche. Y... pues listo. Así fue ese día. Como... Siento que se fue muy rápido. Luego hubieron unos problemas con las niñas del top cinco. Y... Y sí fue un poco triste. Pero a la vez, cuando ya estábamos en el hotel de que Melisa y yo, ahí, nada, así triste las dos. Fue como, ya, ya fue todo. O sea, ya, ya lo que sigue, pues es cada quien su vida. Que estoy 100% segura que todas, porque me queda muy claro que todas las chicas que estábamos ahí, pueden destacar en lo que quieran destacar. Porque... Porque pueden, o sea, porque yo sí vi bastantes ganas de destacar en la vida y muchos talentos. Entonces, de eso no tengo dudas. Pero en sí, eso fue lo que nos dijimos. Eh... A ver... Eh... Lo hiciste genial, estamos sumamente orgullosos de ti. Gracias. A ver... Eres la carta fuerte del sureste, imagínate. De hecho, todas como gener... Como nos quedamos, este... Antes de las quince, las niñas del sureste fue como... Ay... Porque sí, o sea, yo me acuerdo perfecto que antes de salir... Eh... A la autopresentación, literal, nos tocaba Quintana Roo, a Yucatán, a mí. Y por ahí estaban siempre cerca las de Campeche y Veracruz. Entonces, sí era como que nos decíamos... De que no, chicas, no podemos quedarnos atrás. O sea, no. No, sí, sí, tenemos que sacar la casta. Pero, pues, ya. Fue.